Ah, y voy a poner a Pollito, o no, espérate, antes de poner a Pollito, voy a ir y me voy a cargar a, yo que sé, que me cargo, uno de mucho level, un Yetragón, voy a por Yetragón, voy a intentar a Yetragón, venga va, ahora tengo mejor armadura, yo supongo que podré contra él, ¿dónde está Yetragón? míralo, preparaos, eh, voy a equiparme las bolitas, primero quién va a salir, Mosilla, al ruedo, venga va Mosilla, tú primero. A ver que le pego uno con este, vale, 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 ahí va, sin recargar, ups, me río de ti Yetragón, me iré equipando al mío, el ataque que me da miedo es ese, pero si se lo paro, pues ya no me da miedo, como se laguea, dispara Mosilla, congélalo, congélalo Mosilla, dispara, dispara, Yetragón 2, eres más poderoso que él, bueno, me hará el ataque ese, a ver qué va a hacer, bueno, eso, pasable, meteorito en descenso, joder, qué oportuno también, el meteorito, ¿dónde? Allí lo veo, pero no voy a poder ir, estoy peleando, peleen, 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 ahora iré para allá a ver si lo veo, beacon, 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 releva Mosilla, que la ha reventado, pues sí que sale más de uno al día, sí, meteoritos y eso, dispara para arriba cuando lo retiras, me parto los huevos, au, el lag, tío, el lag, juega en mi contra, si me llega a pillar eso, me duele, eh, estoy preparando a un mani, a ver, el dragón, tío, peleate con beacon, anda, es que es duro el cabrón, eh, vamos, mani, dale calor, que lo va a tirar, que lo tira, eso le duele a mani, eh, si le da, le duele, y eso también, au, bueno, eso le ha dolido, pero no le hemos podido hacer nada, toma, ¿dónde vas?, no dispares cosas poderosas, hombre, au, no, no te lo voy a permitir, eso sí le ha dado, no, eso no te lo voy a permitir, amigo, ¿dónde vas?, vamos y el dragón, vamos, dale mani, dale calor, dale frío en este caso, vamos, vamos, pues lo ha desmayado, ¿qué vas a hacer, amigo?, vale, eso sí, no, eso no, y no lo ha dado, venga ya, vale, eso no es tan difícil de esquivar, lo que me preocupa es la bola esa de fuego, a ver si lo congela con un poco de suerte, me da un cabezazo y me duele, tío, congelalo, que le pueda tirar un cargador en la cabeza, que torpe y el dragón, no, no, eso es lo que no te puedo permitir, y, ahora, no, 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 se nota la concentración me gustaría atraparlo a ver si sale una hembra con un poco de suerte para poderlos criar joder voy a equiparme esto que en breve saca la bola esa gigante eso no me da miedo eso se esquiva facilito eso, eso sí eso sí duele toma vamos, que ya le queda poco es que es duro el cabrón que me lo mata vamos, Manny dale calor es que el otro día cuando lo intenté es que me confié mucho me confié demasiado míralo vamos, pégale, pégale voy sacando esto que en breve creo que va a hacer la bolita míralo justo, eh solo tengo un cobete un cobete me queda de dragón vamos, congélalo, Manny congélalo, hombre que le pueda meter una ráfaga por eso le duele un poquito a Manny, eh vamos, beacon dale tú ahora lo tuyo estoy sacando esto por si saca la bolita en breve le voy a poder intentar capturar a ver si hace lo de la bolita de fuego esa bueno, la bolita una manera de decirlo vamos, 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 vamos esa ya lo hago así ahí va vale, tranquilo, beacon ven joder voy a tirar un cargador en la cabeza vamos, yetragón quédate conmigo no, qué es me ha dado, eh me lagué ahí está otra vez me los mato a todos Me mató a todo el equipo, ¿eh? Pero esta vez no, oye, dragón. ¡Madre mía, lo que le cuesta! ¡Qué carga, corre! ¡Hala! ¡Qué malo! Me ha hecho gastar 17 bolitas ya. Y no ha pegado ni un giro. Ni uno. A ver, que con un 8... Tendría que haber girado una vez al menos. ¡Ya! ¡Mira, ahí justo! ¡Vaya! Hijo puta. Puto oye, dragón. ¡Vamos! ¡Me vas a hacer gastar todas las bolitas ya, dragón! ¡Pero tío! ¡Pero qué coño! Creo que la otra vez no me... ¡Ay, que es nivel 55! ¡Vamos! ¡Pero qué cojones! ¡Me acabo de dar cuenta, eh! ¡Es nivel 55! ¡Pero espérate que no lo atrapo, eh! ¡Qué dragón! ¡No me hagas esto, hombre! ¡No me hagas esto, ye dragón! Las bolitas en lo de menos. Lo que quiero es atraparle. ¡Bien! ¡Has capturado a ye dragón y me han dado un logro! ¡Pero si esto ya lo hice! ¡Qué! ¿Qué sirueletes? ¿Qué siruelillos? ¡Ay, mira! Me marca el meteoro. Voy a por él. Ya que estoy... ¿Quién ha salido? Senogar, otra vez. El rarete. Este es el rarete. El que me ha salido. Esta mañana cuando farmeaba. Hola, Senogard. Ya que estoy, voy a intentar pillarlo. Hola. ¡Ah! ¡Espera, hombre! Que tengo ataques de tipo dragón. ¡Mira! Bueno, si ya igual lo revienta, eh. ¡Mosilla! ¡No vas a reventar! No, no lo ha dado porque se ha chocado con el meteoro. Bueno, tampoco lo revienta, eh. No te creas. ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Mosilla! ¡Ven que lo matas! Voy a tirar las rositas. ¿No? ¡Ay, de sobra! Como si le quiero tirar... Bueno, sí, rositas mejor. Pero, tío. Quédate ahí, hombre. Quédate ahí. Me cago en sus tripas. Hombre, ya estaba bien, ¿no? ¡Hala! Otro más. ¡Bueno! Mira. Ya están los cojones de vosotros. ¡Ya, hombre! ¡Coño! A ver. O sea, si me cargo a Cobalion otra vez... ...me van a dar otro logro. Y si me cargo a Palladius y a Necromus... ...me van a dar otro logro. Y si me cargo a Nubis... ...otro logro. Porque se supone que son los legendarios del juego, ¿no? ¿No? Nivel 55. Palladius y Necromus tiene que estar. Están ahí los dos. Y este también, ¿verdad? Sí. ¿Y Anubis? Ah, no. Anubis es nivel 47 igual, ¿eh? Pues me los tendré que cargar otra vez. ¿Qué remedio? Tietragón hembra. Bien. Bien, 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 bien. Lo voy a echar a criar. A ver si me sale... ...con leyenda, dracodivinidad... Uy. Perdón. Velocidad sobrenatural. Y luego que saque alguna habilidad buena de por ahí. A ver tú, amigo. ¡Hala! Al lío. Los pollitos se los voy a vender. No sé si me he saltado alguno. Hasta ahí puedo leer. ¡Pum! ¡Hala! Tengo un hueco aquí para el pollito. ¡Sé feliz, pollito! Es un follón. Porque esto así es un follón. Pero por lo menos me los organiza. Mira, te traigo más cositas, amigo. Pa' ti, pa' ti. Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Pa' ti todo esto. No sé cuánto me darás en total, pero vamos. ¡Hostia! 56.000, ¿eh? A ver cuánto tenéis acumulado. 3.000 y 2.000 y pico de carbón. Me lo llevo. ¡Hostia! 4 nada menos. Tengo el truco todavía puesto, ¿eh? Lo de que se abren directamente la incubadora. Pero es que me da igual. Ya lo quitaré. Ahora mismo... Leyenda dracodilinidad y una puta mierda. A ver tú. Una puta mierda directamente. Velocidad sobrenatural. Leyenda. Y a puta mierda. Leyenda velocidad sobrenatural. Dracodilinidad y anticonflictivo. Si en vez de anticonflictivo hubiese tenido físico fortachón o algo de eso... ¡Buah! Ya tendría un pedazo de yetragón. Pero no pasa nada, hombre. Vamos a calmarnos. Se autodestruye. Una muerte honorable en el cumplimiento del deber. ¡Vamos a calmarnos! ¡Se llama! ¡Mira! ¡Vamos a calmarnos! ¡Pero qué cojones! ¿Por qué puedo hacer tres? Por el pallium. Venga, va. ¡Dalas! Así ya las pruebo también. Esferas definitivas. ¡Oh! Pintan bien, la verdad. Puedo hacer el lanzameteoros. ¡Lo hago! Tiene 2000 de ataque. Venga, va. Sí, construyelo. Para verlo también. Lanzameteoros. Y la munición es esta. Y se hace con fragmentos de meteoro. Voy a hacer... 8. Muy bien. Como Lunaris. Vete a hacer lo que te apetezca. ¡Hola! Voy a pegarme con Frostalion. Que es un mío, puta. No nos fiemos, mosilla. Bueno, lo hace volar. Pero no como yo quería que le hiciera volar. Voy a ir preparando esto. Vaya. Me ha quitado todo el estrés. Me ha dolido, eh. Y a mosilla también. El poder del lag. Es real. Vaya. Hay que estar pendiente de mosilla también. Esa la ha dolido, eh. De todas formas, este creo que es más blando que Jetragón. Creo que este es un poco más blando que él. joder, tío. No me pilla eso, eh. Ahora mismo te retiro, mosilla. ¡Fuck! ¡Eso no me duele! ¡Imbécil! ¡Vamos, Manny! ¡Dale tú! Voy a dejar que se me recargue el escudo, tío Porque me la estoy jugando, ¿eh? Me la estoy jugando que lo flipas Sí, hombre, sí Ahí me voy a quedar yo para ti Flipao ¿Y el escudo se recarga o no? ¡Cúbreme, Manny! ¡Cúbreme! ¡Dale, dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Hazle ataques de fire! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! Vale, se me ha recargado el escudo Menos mal ¡Ah! ¡Se ha atascado! ¡Bien! ¡Vaya! Voy a meter otro de estos ¡No! ¡Uf! ¡Menos mal! El ataque de Manny Cris es efectivo contra Fortalio, claro Como debe ser Le hace volar, pero no le deja tonto como el otro ¿Cuánto le quito, hemos dicho? No le quita mucho No le hace mucho daño este arma Bueno, poco a poco Mira que poquito daño le hace a Manny con eso Le hace muy poquito daño ¡Vaya! ¡Hola! ¡Hijo de puta, eh! ¡Joder! Voy a ir preparando a Mosilla Que le hará más daño que Manny Lo único que Manny es más resistente contra él Porque es de tipo hielo también ¡Epa! ¡Flipao! ¡Uy! Casi, casi me pilla Pero no pudo contra mí Dale, dale ahí Eso duele Eso duele Me ha quitado todo el escudo de un golpe, tío Pelea, Manny Pelea ¡Vaya! Dale, Manny, dale A ver si se me recarga el escudo No le hace casi nada con ese ataque, tío ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Vamos, Mosilla! Pégale tú Porque si no me va a dar toda la risa ¡Se interrumpió el ataque! ¡Ay, se lo ha interrumpido, sí! ¡Ah, no! ¡Ha explotado, pero ahí! ¡No te subas ahí arriba, hombre! ¡Bájate de ahí! ¡Me ataca! ¡Oh! Es que esto no le hace casi daño Si es que realmente Creo que le hago más Con un disparo del rifle este Que con el lanzameteoros Pobre Mosilla Sí, le hago... Bueno, porque no le dan la cabeza Pero vamos A ver si le veo la... ¿Ves? Casi que le hago más daño, tío ¡Vamos, Mosilla! ¡Pelea! Que no se diga, hombre ¡Eso duele! ¡Ah! Todo el escudo fuera ¡Vicon! ¡Te toca! Déjame que se me recupere, hombre Quiero que se me recupere el escudo Solamente ¡Uy! ¡Ahí, ahí! ¡Al infierno! ¡Vicon! ¡No! ¡Casi! ¡Madre de Dios! Estoy sufriendo, eh ¡Au! ¡Toma! Poco a poco ya morirá Bueno, ya morirá Espero capturarlo Ahí, ahí ¡El infierno! Voy a preparar a Manny ¡Uy! ¡Chaval! ¡Qué poquito! ¡Aguanta, Beacon! ¡Ay! ¡Le iba a hacer el infierno! ¡Y le he interrumpido, tío! ¡No, hombre, no! ¿Hengo puesto el anillo o no? Lo voy a poner por si acaso la lío Aunque ahora le quito un poquitín menos de salud ¡Madre de Dios! ¡Virgen de la Macarena! ¡Dale, dale! ¡Hazle arder! ¡Hazle arder, Manny! ¡Vaya! ¡Hostia, me ha dado! ¡No! ¡No me vas a dar! ¡No me vas a dar! ¡Pipao! ¡Vaya! ¡A Manny es que no le hace casi cosquillas, la verdad! Y eso que le saca 15 niveles Si estuvieran al mismo nivel iba a flipar, claro Uy, casi me da ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Au! Está puntito de caramelo ya, eh La música es súper épica La verdad es que sí Pero de los tres combates De este Jetragón y los Palominium y Necromedium como se llamen Ponen música épica Sí Pero porque son los legendarios Son los supuestos legendarios del juego Aunque también hay un Frostalion No, claro Pero ese no te enfrentas Ese es de eclosión Vaya Eso me ha dolido, eh Eso me ha dolido Hijo de la gran priorita A ver La cabecita loca ¡Uy! ¡No! ¡Uuuh! Menuda tascadiña he tenido ahí, eh Vamos, Bicon Pégale un poco Bueno, un poco No mucho, eh Que ya está a puntito ¡Au! Ahí me voy a quedar yo para ti Eso sí le duele a Bicon Vamos, Mosilla Pégale tú otro poco Ahí Vuelve Que te estoy viendo de venir Que me la vas a liar Un 8% Voy a intentarlo con estas ¡Bien! Has capturado a Frostalion Logro Leyenda Imperayelo Nobleza y sadismo ¡Uuuh! Bueno Pues no se ha dado tan mal la verdad No se ha dado tan mal Un segundo, eh Pedazo de flipao Dime que se queda Bien Mira este Mira este por aquí por medio Menos mal que es bueno, eh Menos mal que es súper buena onda el Mamoré Míralo Da igual que te cruces con él que te pongas encima de él Le suda los huevos No te hace nada tío Este sí que es bueno Lo interrumpió el ataque A ese no Buah Para pillarlo con las amarillas te puede dar algo Vaya Qué contrariedad Mira el Mamoré Viene a cotillear Viene a ver qué está pasando Míralo Un cotillo Vaya Tío El lag Tronco Me cago en sus muertos Ahora voy a hablar con este señor A ver si se quiere quedar capturado Ahora Ala Pillao Mete un chipazo Hostias Son duros Un momentito Un momentito Sibelix Un segundín Enseguida estoy con vosotros Que se me recargue esto Toma Y toma Os quedáis Bien 11 y 12 Ala Pillao los dos Qué más De por aquí Que me puede Interesar Por el poder Del Qué coño Un nido De Fox Cycle Ala Están enfadados Eh A que no me ha salido Ni uno bueno Después de Tremenda La paliza Un nido Pero no tienen Un nido Como tal Madre mía Esto Mira la de huevitos Nada Ya tengo la cadena De ese dragón Eh Nada Mira Me ha salido Con maestría Puedo ir Lo que pasa Que igual me revientan Puedo ir a por esto Ay mira Justo se está haciendo De noche Espérate Corre A ver Mosilla ¿Qué hace? Ven Ven Acércate Para acá Ven 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 eso le duele vamos, mosilla, te toca vamos, vamos, vamos pégate, pégate con él yo no le hago casi daño dale, dale, mosilla, dale vamos, 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 vamos casi me lo mata, mosilla, tío a veces han venido bien los cohetes la verdad se me ha dolido, eh no, vienen los dos no quería yo que pasara eso a tomar por culo beacon no sé por qué se ha dado cuenta que es la verdad si lo hago así un 8% ah, duele, duele que no le hago casi nada con eso, tío los sueños que le atacaras a este mamores espera, espera vaya vaya no le doy puto creer. Es que han venido de dos en dos, tío. Es que han venido los dos esta vez. He gastado ahí dos balde las buenas. ¡Adiós! Es que vienen los dos, tío. Dios, montáis. Dejad a los que se recuperen, por lo menos. ¡Buah, qué hostia! Hacen falta cohetes para este combate, tío. Y venir cuando se ha hecho de noche, pero nada más que se haga de noche. Me ha dado, tío. ¡Qué mala pinta! ¡No, pero no se vayan! ¡Ah, el otro se ha quedado allí un poco despistado, eh! Pero está viniendo para acá, el cotillo de mierda. A tomar por culo, mosilla. ¡Ven aquí, yetragón! ¡Ven! ¡Uh, qué mal! ¡Hala, si me estoy quedando sin balas! Y por lo menos pillase a uno de los dos. ¿Dónde está? Y del fucking coño se va a quedar, pero bueno. ¡Sí, se ha quedado! ¡Hala! ¡Has capturado a Necromus! Me falta este flipado. ¡Bua! ¡Bua! ¡Sin suerte! ¿Qué va? Sí, un poco, la verdad es que sí. ¿Para qué lo vamos a negar? ¡Au! ¡Au! A ver si se ha recuperado un poco yetragón y lo saco. ¡Uy! ¡Uy! Es que es duro de pelotas, ¿eh? Y la concentración también se nota. Eso duele que flipas. No, no le puedo hacer eso. Hazle esto. ¡Corre! Bueno, claro que a este no. A este le tendría que hacer ataques de... Ataques de... De tipo oscuridad. Es lo que le hace daño a este. Aunque vamos, no me quedan pases, ¿eh? Luego me queda yetragón. A ver si se me recargan los misiles. Espérate, hombre. Ya, eso le duele el fuego, ¿eh? ¡Vaya! ¡Corre! ¡Va a disparar! ¡Madre de Dios! ¡Toma! ¡Paladius! Esto no lo hace una puta mierda le hace esto. Los misilacos no le hacen casi nada. ¡Qué malé! ¡Ups! Fatal, ¿eh? Fatal, terrible. Ah, por lo menos le podía haber quemado, hombre. Venye, dragón. Recupérate un poco. ¡Vamos! ¡Vamos! malamente, ¿eh? Lo veo yo esto. Y al otro lo he capturado pues yo no sé la suerte que he tenido, la verdad. ¡Eso duele! No, si me lo puedo esquivar no duele. Vaya, hombre. ¡Oh, oh! Eso sí que duele si te pilla. Pero no me ha pillado porque es imbécil. ¡Ii! Ya no tengo munición. ¡La pistola es legendaria! ¡Pedazo de mierda! ¡Me suda la picha! ¡Vamos, ye, dragón! ¡Recupérate! Sí, hombre. Ahí me voy a quedar para ti, ¿sabes? Pedazo de flipao. ¡Un pof! ¡Oh, oh! ¡Eso sí duele! ¡Eso sí duele! ¡Eso sí duele! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Déjeme paz! ¡Bueno, me quedo sin balas! ¡Cómo me ha dolido esa! ¡Hala, cómo se laguea! Ya no tengo pistola tampoco. ¿Qué? ¡Le disparan los cabrones! ¡Ay, ahí! ¡Dispararle, dispararle! ¡Dispararle! ¡Se va huyendo de ellos! ¡Ay, de mí también! ¡Espera! ¡Paladius! ¡Venche las bolas! ¡Ese es mi beacon! ¡Todavía no! ¡Todavía no es el momento! ¡Poderón puta! ¡Empienso para... ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué dragón! ¡Arde! ¡No se ha quemado el hijoputa! ¡No se quema el cerdaco! ¡Métele, métele, yetragón! ¡Métele! ¡A ver si le prendes en fire! ¡Ahora te recojo! ¡No le prende en fire! ¡No! ¡Eso duele! ¡Qué tensión, eh! ¡Qué tensión, eh! ¡Ah! ¡Qué duro es, tío! ¡Qué duro es, tío! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eso duele! ¿Dónde vas? Haciéndole embestida ¡Oh, puta! A ver ¡No! ¡Eso es que te da la onda expansiva, tío! ¡Vaya dragón, ven, corre, ven! ¡Ay, no puedo hacerle eso todavía! Si le prendieran fuego, eso le duele que flipas ¡Oh! Le prendí un fuego Eso le duele, ¿eh? Le quita 60 por cada segundo O sea, no tiene en cuenta El blindaje de este bicho ¡Corre, corre, ye dragón! ¡Hale eso, hale eso! ¡Préndele fuego otra vez! ¡No, que lo matas! ¡Ahora, corre! ¡Préndele fuego, ye dragón! No, pero no te me cruces a mí, hombre ¡Vaya! Se ha puesto el medio para cubrirme, ye dragón ¡Préndele fuego, ye dragón! ¡Préndele fuego! ¡Préndele fuego! ¡Préndele fuego! ¡Préndele fuego, ye dragón! 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 ¡Mierda! ¡Mierdoso! ¡Asqueroso! ¡Cabrón! ¡Uh! ¡Eso te pilla y duele, eh! ¡Probemos! Un 6%. ¡Una mierda pa' mí! ¡No ha llegado! ¡Vaya! ¡Sí ha llegado, sí! ¡Por hablar! ¡Ven de dragón, corre! ¡Ven! ¡Préndele en Fire! ¡No le prende en Fire! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No me lo mates, ahí el dragón! ¡Corre! ¡Corre! Has capturado a Palladius Logro desbloqueado Madre mía, chaval Improvisando sobre la marcha, tío Me cago en la puta hostia Que puto amo Der fucking Coneos, eh Y el que diga lo contrario Miente Todos reventados, eh Todos reventados Todos, todos Todos reventados, eislos Gracias.